Lo que les voy a mostrar ahora no tiene precedentes. Seguramente muchos de ustedes conocen a Scrat, la ardilla prehistórica de la era de hielo. La que siempre persigue la ardilla, la nuez, y no la puede nunca agarrar. Siempre genera un cataclismo. Bueno, obviamente, es un clásico. El estudio que creó a Scrat es el estudio Blue Sky que fue comprado, fue adquirido por Disney. Entonces, este estudio desaparece, desaparece. Disney se queda con todos los derechos de sus personajes. Entonces, los animadores, los que le dieron vida a Scrat, dijeron, ya que no existe más Blue Sky y que es, si se quiere, el fin de una era, hagamos que Scrat finalmente se coma la nuez. Vamos a ver este momento porque es único. Ahí va. Bien, era hora. Y ya está. Final feliz para esta relación que generó tantos cataclismos alrededor de todas las películas. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, Scrat fue no solamente el personaje más popular de la era de hielo, sino que además se convirtió en la mascota del estudio Blue Sky. Así que esto es como que el correcamino fuera atrapado por el coyote finalmente. Una cosa sí, los animadores quisieron darle este regalo a todos los que siguieron durante tantos años a Scrat y ustedes ahora la pueden ver finalmente haciendo justicia. Finalmente pudo comerse su preciado alimento.